Y sueño en hacer mi carrera de psicología, voy muy metida en todo el cuento del entrenamiento mental, de la importancia de la mente que tiene en tu vida, en el papel y en el factor tan fundamental, porque eso es fundamental, o sea, tenemos que tener cabeza para muchas cosas, para dimensionar todo lo que vivimos en un mundo tan teso, entonces yo voy metida. Hola, ¿qué más? Bienvenidos todos y todas, aquí estamos, soy Tia Guaristi y este es mi canal en YouTube, en TikTok, mi información, mi medio periodístico, periodismo deportivo independiente, en Twitter, en Instagram, en todas las plataformas de audio también, con el podcast Fútbol Sonoro, y aquí estamos para compartir mucho fútbol, historias, personajes, de un tema que parece ya a esta hora que no es noticia, el triunfo de la selección Colombia sobre Alemania en la segunda fecha del Mundial Femenino en territorio oceánico, la victoria de Colombia con gol de Linda Caicedo y con gol de Manuela Banegas Cataño, la defensora antioqueña que con el cabezazo a los últimos instantes del partido le dio el triunfo a la selección Colombia, ya tiene seis puntos, luego la victoria contra Corea y ahora la victoria contra la selección de Alemania, un rival tradicional, grande, potente, uno de los grandes favoritos de siempre en cualquier disciplina deportiva y sobre todo en el fútbol y a ese rival le ganó la selección Colombia. Parece que ya no es noticia, porque pasan las horas y ya lo vimos en todos los periódicos, bueno, si es que alguien todavía compra periódicos, yo creo que sí, lo vimos en todos los canales de televisión, en los noticieros, en las plataformas digitales, en el TikTok, los goles, las declaraciones y demás, pero yo les traigo una historia diferente, una historia de hace unos años cuando nos sentamos con Manuela Banegas Cataño a hablar de fútbol, de su historia, de su familia y les traigo de la voz de Manuela Banegas una historia, unos recuerdos y unos reconocimientos también a mucha gente muy, muy, pero muy interesantes. Así que vamos a comenzar escuchando a Manuela, vamos a ver algunas fotos de ellas, de ella y de su familia, de su gente. Compartimos algunas historias, algunos recuerdos de una historia que, bueno, que me pasó. Yo me senté con Manuela Banegas hace un par de años en las tiendas, en los caspeticos, como le decimos acá en Medellín, afuera del Atanasio Girardot. Yo estaba buscando a Manuela hacía años, la conozco hace 9, 10 años, cuando hacía parte en la categoría infantil prejuvenil de la selección de Antioquia, ya la había visto jugar en el ponifútbol, pero no, no la conocía, digamos, la conocía hace más tiempo, pero no había hablado nunca con ella, compartir un poquito más, conocer su historia y cuando hizo parte de la selección de Antioquia me tocó muchos entrenamientos, muchos partidos, viajes, concentración, hotel, comedor, junto a Manuela, junto a todas sus compañeras y ahí conocí mucho más de la parte humana y de la parte deportiva de esta crack, del fútbol femenino de Antioquia y de Colombia. Y hace unos dos años o tres años, ya no recuerdo exactamente, estaba buscando a Manuela, ella estaba por aquí en Medellín de vacaciones, fue muy difícil contactarla, pese a que tenemos una buena relación y que me conoce y que siempre ha sido muy amable con mi trabajo. No podía contactarla hasta que, bueno, un día Manuela me escribió por WhatsApp y me dijo, Tiago, me voy mañana para España, así que quiero que hagamos la nota para el podcast Fútbol Sonoro, conozco el proyecto, quiero estar, quiero ayudar, quiero aportar. Nos sentamos afuera de la unidad deportiva del estadio, afuera de la Marte, de la Marte 1, y nos sentamos ahí tomarnos un jugo y a conversar de la vida. Y bueno, comenzamos escuchando a Manuela. Esto fue lo que nos dijo en inicio, saludando a quien la entrevistaba, pues que soy yo, y luego vamos a recordar muchos más datos, historias, así que no se despeguen, que esto va a estar bien, bien sabrosito. Aquí estamos con Manuela Vanegas Cataño en el podcast Fútbol Sonoro y en esto que es el blog de Tiago Aristi. Hola Santi, bueno, un saludo para todos también los que nos escuchan, un placer estar acá, un placer compartir contigo en tu programa. Me alegra mucho que estés, he metido en este cuento de tanto tiempo apoyándonos, dándole la visibilidad al fútbol femenino que todavía necesitamos porque nos falta mucho, pero vamos en el camino. Entonces, gracias a ti por la invitación y nada, feliz, feliz de estar acá con vos. Manuela, desde niña muy futbolera, su familia muy futbolera, creció y vivió viendo a su papá jugar fútbol, a su hermano jugar fútbol, y esta es su descripción general de lo que es, de lo que ha sido, del camino. Escuchamos a Manuela. Ya casi 21 añitos, donde afortunadamente Dios y la vida me han permitido vivir muchas cosas, he tenido muchas experiencias, como tú dices, desde muy pequeña, seleccioné Antioquia en formas íntimas haciendo mi proceso. Yo gracias a Dios tengo la oportunidad de jugar en Europa, entonces eso para mí es un sueño hecho realidad y soy una jugadora constante, que cada día quiere más, con humildad, con trabajo, con disciplina, y bueno, mi sueño es cada día ser mucho mejor. En una época en la que la mente estaba mucho más cerrada que ahora, ahí creció Manuela Banegas y se hizo futbolera, obviamente antes de futbolista. Se hizo futbolera, comenzó a jugar al fútbol y comenzó a apoyar a un equipo. Y hay una historia familiar bastante interesante ahí, porque la familia es hincha de un equipo, ella quería el otro, hay influencia de otra parte de la familia para que ella comenzara a tener pues sus primeros referentes, sus primeros ídolos, comenzar a aprender desde niña algo tan importante para el fútbol, para el futbolista, para el deportista, y sobre todo en la rama femenina en el fútbol. Y es que la deportista en su juventud, en su infancia, pues se empape de lo que es la disciplina sin aún practicarlo, por temas de conocimiento, por temas de historia, por temas de antecedentes, de ver qué hacen los que están arriba, de ver cómo se juega, de ver cómo se vive, temas de reglamento, temas de adaptación. Y Manuela, por fortuna, pues su familia no tuvo ningún problema en que le gustara fútbol, como debería ser absolutamente en todas las familias de Colombia y del mundo. Empezó a ver fútbol, a practicarlo, a seguir un equipo, a tener referentes, a tener a quién mirar, y así se hizo hincha de Manuela Banegas. Sí, yo recuerdo que, bueno, mi papá y mi hermano, y mi mamá son hinches de Nacional, pero mi papá quería que yo fuera hincha de Nacional, y me decía, me ponía la camisa, yo muy pequeñita, yo decía, es que no me siento bien, es que no me gustaba, ese verde no me gustaba, y yo tuve una tía, donde él era la que me cuidaba, porque mi mamá trabajaba, entonces ella me cuidaba, y toda su familia súper hincha del Medellín. Entonces me ponía la camisa de Nacional, yo no me gustaba el verde, yo decía, yo no me gusta, me ponía la del Medellín, yo feliz, vía para todas partes, entonces desde muy pequeña veía como el Medellín, y como esa pasión por el Medellín, porque toda la familia de mi tía, muy hincha del Medellín, o sea, toda la familia súper hincha del Medellín, y yo feliz con el Medellín para todas partes, y Medellín, Medellín, y desde muy joven, fue donde también empecé como a formar esa pasión por el fútbol, por Medellín, yo tuve la oportunidad de jugar en Medellín, que ya contaremos más adelante, y para mí fue un sueño hecho realidad, porque yo desde muy pequeña, yo decía yo, o sea, me lo sueño, yo me ponía la camisa, venía al estadio, yo decía yo, me sueño algún día jugando en el Atanasio, con el estadio lleno, con toda esa gente apoyándome, y ha sido un proceso muy lindo que desde tan pequeña lo haya vivido como hincha, como aficionada, y me tocó en su momento vivirlo como jugadora, como lo veía yo, tan lejos yo decía yo, me lo sueño, me lo sueño, afortunadamente, y puedo decir que cumplió ese sueño. Manuela comenzó jugando en el Club Sefuco, en Copacabana, gracias al apoyo de su familia también, y de la gente cercana, luego va a formas íntimas, uno de los clubes más importantes para mí, el más importante en la historia del fútbol femenino, obviamente no tiene la gran representación ahora en los medios, en los canales de televisión que tramiten los partidos y demás, porque por ser un club aficionado, pues no tiene participación en la liga profesional, pero bueno, han hecho el vínculo, la alianza, primero con Envigado, luego con Independiente Medellín, ahora con Atlético Nacional, y es un club sin duda referente para Colombia y para Sudamérica, allí se formó Manuela Vanegas, junto a grandes futbolistas, grandes compañeras, con las que tuvo la opción de ser primero entrenada por ellas, liderada por ellas, compañera de ellas en club, luego en selección Antioquia, luego en selección Colombia, luego en mundiales de fútbol, ha sido una experiencia importantísima para Manuela, pues tener la fortuna de vivir, de crecer, de evolucionar, y de aprender muchísimo junto a grandes personas, sean como jugadoras, como administrativas, directivas, directivos, hombres también, directoras y directores técnicos, pero Manuela tuvo la fortuna de crecer también viendo a grandes referentes, siendo aficionada, y luego a grandes referentes, poder conocerlos, tomarse fotos, tenerlos cerca, ya siendo jugadora profesional. Cuando jugó en Medellín, cumplió el sueño de ponerse la camiseta de su equipo, y además de conocer a uno de sus grandes ídolos, 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 referentes, como lo quieran llamar, Germán Ezequiel Cano. ¿De pronto alguna vez tuviste contacto con alguno de ellos en un entrenamiento, alguna charla con algún futbolista, que te haya sacado como ese lado hincha, porque ya sos como hincha y futbolista? Con Luis Carlos Arias sí que lo conocí, ya más actual cuando vuelve a Germán Cano, que para mí es un histórico, yo digo yo es que es un jugador diferente, es que yo acá no lo amo, lo sigo, lo admiro, o sea, es impresionante lo que él hizo por Medellín, y eso me llena porque, como tú dices, he vivido la parte de jugadora y de hincha. Pero además de los referentes que veía, que disfrutaba siendo una futbolera, siendo hincha del Independiente Medellín, siendo consumidora de esta industria, pues tuvo referentes, muchas seguramente, referentes, bases, esas columnas, esas vigas que necesita un talento especial. Y Manuela las tuvo, pero entre ellas dos muy importantes. La primera, una jugadora que admiramos mucho, la verdad, del municipio de Bello, que tuvimos también como invitada en el Podcast Fútbol Sonoro, uno de los primeros episodios en esa sección que llamamos, y que ya no hacemos, La 31, y es una jugadora que ha sido referente e inspiración para muchas futbolistas, entre ellas Manuela Vanegas. Una líder, una académica también, ha sido profe, ha sido arquera, ha jugado en el fútbol internacional, en el fútbol colombiano, ahora hace parte de esa selección Colombia, y fue la primera referente, la primera maestra además, que tuvo Manuela Vanegas, y además con un regalo bastante especial, bastante recordado para su historia, para su vida, y bueno, que lo cuente ella quién fue. Yo tengo jugadoras que han sido muy importantes en mi proceso, como tú dices, compartí con jugadoras muy talentosas, o sea, impresionante, y de todas, tengo algo muy positivo, de todas, me llevo algo muy bueno, y la primera es Sandra Sepúlveda, en la poni, que yo estuve como portera, en el 2013, Sandra Sepúlveda era mi entrenadora, o sea, Sandra Sepúlveda pasó de ser mi entrenadora del club, a ser mi compañera de equipo, entonces es algo que también tengo muy 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 marcado, y que lo recuerdo con ella cuando nos vemos, Sandra me dio unos guantes, que nunca se me volvieron tampoco, porque yo recuerdo que íbamos a empezar la poni fútbol, yo tenía unos guantes muy malos, estaban ya, tenían muchos rotos, tenían muchos huecos, y o sea, ya eran unos guantes que ya fuera la basura, pero en ese tiempo no tenía la capacidad, no había que tapar con ellos, porque no había más, mi su hijo no tenía plata para comprarme unos, y recuerdo que estuve un año con Sandra trabajando en el club, y el día que iba a comenzar la poni en su primer partido, Sandra llegó y me regaló unos guantes de Golti, eran grises con negro, que lo recuerdo como si hubiera sido ayer, me regaló unos guantes y me dice, mira, para que los estrenes, para que los uses, y fue algo que me marcó muchísimo, porque claro, decía Sandra Sepúlveda, es mi entrenadora, me regaló unos guantes, está ahí pendiente, fue algo muy lindo y muy emocionante, entonces, ya después Sandra, también estuve en la poni en el 2014, yo ya era jugadora, estuve en el cuerpo técnico, y también ahí sus consejos, su apoyo, su ánimo, una obra que tiene tanta experiencia, y que veo tantas cosas, para mí era muy gratificante. Y la segunda, referente de todos, referente de absolutamente todos, para mí la jugadora más importante, en la historia del fútbol femenino colombiano, luego hablaremos de la mejor, eso de lo mejor es para cada uno, pero yo creo que lo importante, es una mezcla de muchos aspectos importantes, los logros individuales, los logros colectivos, la calidad, la técnica, el buen juego, obviamente, para ser el mejor, o para ser lo más importante, pues tienes que jugar bien, y creo que esta persona lo tiene, segundo, la representatividad, lo que puede hacer, y lo que ha hecho, la idolatría que genera, lo importante que es, dentro y fuera de la cancha, y unos argumentos también, más humanos, más personales, que sin duda que los tiene, era segunda referente, de Manuela Vanegas, y bueno, con esa primera referente, Sandra Sepúlveda, y con esta segunda referente, pues tenía que ser, un mix bien interesante, porque además de su calidad, pues ha estado, bien acompañada, bien arropada, que nos cuente Manuela, su experiencia, con esa segunda referente, que para mí, es la más importante, en la historia de la selección Colombia, y de todo el fútbol femenino colombiano. En todo mi proceso, yo creo que, a la jugadora que más he admirado, ha sido Catalina Udme, Catalina Udme, desde que yo la conozco, ha sido una jugadora impresionante, toda su historia, goladaria histórica, la selección, o sea, es una cosa loca, como se entrena, su capacidad mental, su fortaleza mental, es impresionante, y Cata tiene una influencia, muy grande en mi carrera, y en mi proceso, porque yo tengo, una entrenadora mental, Lali Bustamante, y por Catalina Udme, conocí a Lali Bustamante, y es una persona, con la que yo he trabajado, seis, siete años, y muy bien, me ayuda muchísimo, en mi proceso, como deportista, en mi proceso personal, en el diario de vivir, entonces, Cata tiene una influencia, muy positiva en mi vida, es una jugadora, que siempre, diálogo con ella, a pesar de que nos veamos poco, que en la selección, también tuve la oportunidad, de compartir con ella, de sus consejos, su integridad, como jugadora, su disciplina, es una jugadora, para mí, que es de las que, más tengo ahí. ¿Y por qué decía, que Catalina Udme, ha sido columna, ha sido viga, ha sido pilar, fundamental en la carrera, de Manuela, y de otras futbolistas, pero hoy destacando a Manuela, porque abrió una puerta, que quizás nadie había abierto, en la que Manuela tenía, de pronto, alguna curiosidad, alguna expectativa, algún gusto, pero que de pronto, nadie había sabido llegar, y una invitación, de Catalina Udme, para mí, cambia la carrera, de Catalina, de Manuela, de otras futbolistas, y es con la presentación, con la invitación, a conocer el trabajo, a conocer a la persona, y estamos hablando, de Lali Bustamante, una entrenadora mental, que ha sido fundamental, en la vida, de varios deportistas, no solamente, del fútbol en Colombia, Mariana Pajón, sobre todo, nuestra gran, medallista olímpica, ha hecho un trabajo, interesantísimo, con Lali Bustamante, incluso tuve la oportunidad, de conocer a Lali, de hablar con ella, de compartir un poco, de sus conocimientos, y hace pocos días, estuve en una charla, por invitación del CES, sobre aspectos, del fútbol, en la parte mental, en la parte física, en la parte táctica, en la parte de la industria, también, en la parte tecnológica, y Lali Bustamante, dio una gran charla, sobre cómo vencer, esos malos pensamientos, esos que nos consumen, día a día, y que de pronto, no nos dejan mirar, lo bueno, lo positivo, que nos bajan, un poquito la confianza, la credibilidad, pues Lali Bustamante, ha hecho parte, fundamental, de esta gran evolución, de Manuela Vanegas, y así lo contó. Conocí a Lali, en el 2015, yo recuerdo, que justamente, Catalina Usme, nos invitó, a Natalia Arias, Oriánica Velásquez, y me invitó a mí, estábamos próximas, a comenzar, la Copa Libertadores, en el 2015, que fue acá en Medellín, yo tenía 15 años, no, no había cumplido 15, tenía 14 en ese momento, y Lali empieza, a compartirnos, toda su información, toda su experiencia, compartirnos, y expresando lo importante, que es el entrenamiento mental, no solo en el ámbito deportivo, sino también personal, entonces yo comienzo, a involucrarme, a involucrarme en este tema, a involucrarme en este tema, y yo desde muy joven, siempre he sido una persona, como muy positiva, muy tranquila, como de ver el lado bueno, a las cosas, de que sí, existen problemas, existen cosas, pero todo es como pasajero, entonces, me involucré mucho en este tema, y me gustó, y me gustó, y seguí trabajando con ella, y como te digo, yo he ido trabajando con ella, siete años, donde hubo un tiempo, en que me fui para Huila, nos alejamos un poco, pero, la información que obtuve, en su momento, la puse en práctica, y cuando regresé a Medellín, que fue en el 2018, 2019, perdón, volví a trabajar con ella, y desde eso, seguimos trabajando derecho, cuando estoy fuera del país, nos vemos por videollamada, y siempre estoy muy pendiente, y lo que yo he aprendido con ella, Santí, ha sido impresionante, lo que me ha ayudado, como te digo, en mi ámbito personal, en mi ámbito deportivo, para mí es fundamental, jugadores talentosos hay mucho, en Colombia hay muchísimo talento, pero siempre nos falta, como esa capacidad mental, como enfocarnos, como decir, listo, tengo talento, tengo esto, pero qué voy a hacer, qué me falta mejorar, para dónde voy, cuáles son mis metas, mis objetivos, yo desde muy pequeña, afortunadamente, he tenido muy claro, qué es lo que quiero para mi vida, mis objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, qué es lo que quiero lograr, cuál es mi propósito, todo este tipo de cosas, que pueden parecer muy sencillas, y muy mínimas, pero que te ayudan a llevar a un norte, a enfocarte, y a saber para dónde vas, normalmente las personas, vamos en piloto automático, y vamos por la vida, y no sabemos, cuál es nuestro norte, no sabemos qué queremos, eso me ha ayudado, a enfocarme, listo, mis objetivos, cuando comienza el año, me propongo objetivos, qué quiero terminar al final de año, qué quiero lograr, qué quiero hacer, qué quiero aprender, entonces eso me parece fundamental, en el deporte, es algo que ha ido evolucionando, que aún falta muchísimo, por incrementarlo, pero que ha ido evolucionando, y la ley es una persona, que me ha brindado todo su apoyo, todo su cariño, que más allá de ser entrenadora mental, se ha convertido en una amiga, que hemos tenido una relación espectacular. Estos son algunos apartes, de la charla sin gambeta, que hicimos con Manuela Banegas, hace unos años, como les contaba al inicio, sentados afuera, de la cancha Marte 1, una cancha que también fue, importantísima para Manuela, en sus entrenamientos, en sus partidos de competencia, con formas íntimas, y con la selección de Antioquia, y ahí con bastante emotividad, con un perrito por ahí de fondo, con la gente pasando, con un partido, a pocos metros, de donde estábamos sentados, hicimos una charla, con todas estas reflexiones, y cerramos con una pregunta, que le hicimos al final, y es su sueño, su sueño de vida, su sueño como ser humano, con todos esos temas, que nos ha contado Manuela, de su parte mental, de su familia, de su fútbol, de su gusto, de sus objetivos, también desde lo deportivo, le preguntamos a Manuela, por sus sueños, esto nos dijo. Sueño de vida, sueño de vida, que vos tenés. Yo también tengo muy claro, que el deporte es importante, pero que hay que formarnos, como personas, que hay que educarnos, que hay que ser personas íntegras, y mi sueño también, es ser una profesional, yo en este momento, estoy estudiando inglés, estoy haciendo un curso, de un grado superior, de mindfulness, en Europa, en España precisamente, y sueño, en hacer mi carrera de psicología, voy muy metida, en todo el cuento, del entrenamiento mental, de la importancia de la mente, que tiene en tu vida, en el papel, y en el factor, tan fundamental, porque eso es fundamental, o sea, tenemos que tener cabeza, para muchas cosas, para dimensionar, todo lo que vivimos, en un mundo tan teso, entonces, yo me metida, para este cuento, pero sueño, con hacer mi carrera profesional, el deporte, también tiene las puertas, para eso, es lo que tenemos que tener claro, como deportistas, está muy bien apasionarnos, que el deporte sea nuestra autoridad, pero, lo vamos a hacer como personas, entonces, hay que formarnos, hay que educarnos, hay que culturalizarnos, claro, voy a jugar fútbol mucho tiempo, si Dios y la vida me da salud, pero también quiero formarme, como profesional, como persona, en algún momento, también emprenderlo, y asociado al deporte. Una futbolista muy especial, una futbolista muy interesante, una persona, un ser humano, muy interesante, porque nos ha dado, grandes reflexiones, a corta edad, de lo que es la vida, de lo que es el trabajo, de lo que es la fortaleza mental, la preparación, el nunca de caer, el siempre ver lo positivo, y obviamente, con su inteligencia, con su técnica, con su pegada, con su gran juego aéreo, con su polifuncionalidad, como defensora central, como lateral izquierda, como volante, una jugadora muy completa, y una persona, la verdad, que queremos destacar, hicimos la charla, hace un tiempo, para todos los que, se interesen en este personaje, los que les haya parecido, una buena historia, datos bacanos, de conocer, para los que quieran, ampliar un poco más, invitados, Podcast Fútbol Sonoro, disponible en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas, de audio digital, ahí estamos con Manuela, creo que es el episodio, 46, si no estoy mal, vamos en 113 ya, el último con Sebastián Gómez, ahora queremos recordar, un poco de lo que hemos contado, y creo que vale la pena, vale la pena, ustedes me dirán si no, si les gustó, si no les gustó, si seguimos haciendo esta, comillas, reacción de episodios, que pasaron hace mucho tiempo, pero que para mí, vale la pena volver a recordar, y volver a contar, historias, datos, y muchos conceptos, y mucha reflexión, soy Tia Guaristi, esto es EBDT, el blog de Tia Guaristi, en todas las plataformas, repito, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en Instagram, vale muchísimo su apoyo, vale muchísimo su aporte, vale muchísimo su suscripción, a este canal, darle play a sus videos, ver qué hay de otros meses, de otros años, seguramente se van a encontrar, con cosas muy aportantes, porque este es el periodismo, que hacemos, y creo que vale la pena también, además de rumores, además de análisis, además de comentarios, de partidos, además de críticas, además de actualidad, vale la pena dar, una mirada al retrovisor, y ver qué ha pasado, y qué podemos respetar también, de esas historias, de otros años, y de otros meses, un abrazo para todos, y gracias por estar con nosotros.